Hola, mi nombre es Trevor, tengo 17 años, vivo en una casa no tan lejos de una pizzería, y hoy me he sentido muy atormentado, inseguro, deprimido, siempre tengo hambre, y siento un tumor cerebral. Mi novia se fue a otra parte de San Francisco, mis padres se divorciaron hace un mes, mi abuelo falleció hace poco, y últimamente he estado alejado de mis amigos, amigos, familiares, y conocidos. Todo fue culpa de un maldito episodio, que nunca debí mirar. ¿Qué pasó? Hace una semana, yo estaba en mi cuarto a las 11 de la medianoche, estaba viendo en un sitio web, en donde habían varios episodios de mi serie favorita, una cortada enorme en el pecho, sostenía una de ser teagle, y tenía una mirada de demencia total. El episodio comenzaba de manera normal, como cualquier otro, Lincoln como siempre hablando a los espectadores, y haciendo actividades con sus hermanas. Yo me sentí aliviado, de que el episodio no comenzara con algo desagradable. ¡Agradecido con el de arriba! Se para un día escolar. Después de que todos se subieran a Bansilla, se van hacia la escuela. Una vez que llegaron, en el salón de Lincoln, todos sus compañeros de clase habían llegado, inclusive la maestra Jons. Ahora sí vienen los chidos. La profesora les dice a los demás. Antes de empezar con la clase, quiero que todos presten atención. ¡Váyanse a la mierda! Hoy, tenemos una nueva compañera, que es de Houston, Texas, se llama Jordán. Jordán, preséntate a la clase. Hola chicos, mi nombre es Jordán, soy de Houston, Texas, y me mudé aquí, por motivos de trabajo de mis padres. Tengo 11 años, y vivo un poco cerca de una heladería. Jordán se había presentado con el resto de la clase, y tomó un asiento, que estaba al lado de Lincoln. Una vez que la clase comienza, y estaban en las exposiciones, Jordán ve a Lincoln, y esta le dice. Hola, soy Jordán, ¿cuál es tu nombre? Me encantaría conocerte. ¡Tu puta madre! Soy Lincoln Lowell, vivo en la avenida Franklin. ¡Wow! Si que me sorprende que tengas 10 hermanas. Yo también tengo 11 años, y vengo desde Houston, Texas. Los dos, se estuvieron conociendo, durante las exposiciones de ciencias. Al término de las clases, ya había llegado la hora del almuerzo. Lincoln había llevado a Jordán, a todos los alrededores de la escuela, para que la conociera mejor. Mmm, yeah! Lincoln le presentó a su mejor amigo, Clyde, Rusty, Liam, Isaac, y los conoció en la cafetería. Después del término del receso escolar, se fueron de regreso al salón. Una vez que pasaban horas de clases aburridas, por fin habían terminado las clases. Lincoln se despide de Jordán, pero está en un acto, le dice que quiere ir a su casa, para conocer a sus hermanas y sus padres. ¡Ah! ¡Con razón! ¡A ver, Jordán se fue hacia su habitación, a hacer sus primeras tareas de la escuela. Mientras que escribía las respuestas, de repente sintió un pequeño pálpito en su corazón, creciendo un pequeño sentimiento dentro de ella. Cosa que me arrepiento de haber notado, ya que al ver esa escena, me recordó el momento que padecí de Limerenz. Se enfoca que en el salón, eran las 7 de la mañana, y algunos llegaban conforme el tiempo pasaba. Una vez que Lincoln, llega, empieza a saludar a cada uno de sus amigos, hasta llegar a Jordán. Una vez que se le acerca, le saluda de beso por la mejilla de Jordán. Quiero decirles que estoy caliente, estoy caliente. Por si no lo notaron. Jordán. Jordán al sentir eso, empezó a sentir un leve cosquilleo en su rostro. Una vez que llegó la señorita Di Martino, debido a que la maestra Johnson se había quedado en casa, comenzó la clase de español. Después de que pasara la clase, y se llegara el receso, Jordán se fue directamente con Lincoln, para después encontrarlo en la cafetería. Hola Lincoln, ¿cómo estás? No pasó ni un minuto, güey. O sea, no mames, espérate. O sea, con todo respeto, carnalito. Chingas a tu madre, güey. Pero si no. Yo bien, ¿y tú? Igual, como siempre. ¿Qué te parece si vamos a almorzar cerca de la cancha de básquetbol? Minions, hoy la pongo. Cantaría, pero no puedo, es que quedé con Clyde. NECA. Vamos los tres juntos, si quieres vamos con Clyde. ¿Tú eres idiota o te parió un teletubi? Ay. De acuerdo, si quieres ven con nosotros. Lincoln y Jordán, se fueron a buscar a Clyde, para reunirse con los demás. Al parecer, Jordán se notó un poco atraída por Lincoln. Pero vol... Lincoln estaba con sus amigos, poniéndose de acuerdo, para una fiesta que se dará dentro de dos semanas. ¡Te acuerda mal! ¡Te acuerda mal! En ese momento, todos se van de regreso a clases, ya que iban a salir temprano, debido a una reunión de maestros. Una vez que salían, Jordán se le acerca a Lincoln y le dice... Lincoln, espérate. Oh, hola, Jordán. Te acompaño a tu casa, vámonos. Ah. Machacamos, que se vea bien. Qué amable, qué lindo de tu parte. Te lo agradezco muchísimo, pero es que... Hoy quedé de ir con Clyde, de hecho lo estoy esperando para que salga de la escuela. Ah pues, nos vamos los tres juntos, si quieres aquí lo esperamos. ¡Ah! ¡Ah sí, papi! No, 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 no te molestes de verdad, muchísimas gracias. Es que no vamos a ir a la casa, vamos a ir a hacer la tarea. Aparte sus padres pasarán por nosotros en su camioneta, así que no te preocupes. Mira, de hecho ahí... No, 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 no. Ay, no la pongo. No, no se te olvide hacer la tarea, eh. Los modales... Forman... Al hombre. Le da un beso en la mejilla de Lincoln, haciendo que este se sonrojara, y a la vez se queda un poco avergonzado. Parece que Jordán está teniendo los síntomas de limerencia. No, en serio, la reconcha de tu madre. Nos vemos mañana, Clay. Adiós Lincoln, te veo mañana. Rayos, no sé qué me sucedió allá. Primero, Gordon me besa en la mejilla frente a todos, me sentí algo avergonzado, después me insiste en ir a mi casa, y después, me pide que vayamos a almorzar juntos. Creo que no sé qué me pasa, no sé si seré yo, o ella se está cambiando de actitud. Bueno, espero que mis hermanas, mis padres, o si, no sospechen de esto. ¿Lincoln? Biscotche de cabeza reta. Lincoln, hermano, ¿qué te sucede? No es nada Lenny, solo hoy tuve un día muy aburrido. Eres un marica, Eddie, o... De acuerdo Lenny, tú ganas. Tengo algo que contar, sobre lo que me ha estado pasando. Ambos, se fueron a la habitación de Lincoln. ¡TECTUENAL! ¡TECTUENAL! Esto, es lo que ha pasado. Mucho texto. Eso que acabas de mencionar, se llama limerencia. ¿Y qué significa limerencia? ¿Mueres idiota o te paro un teletubi? Limerencia, es un sentimiento humano, que se desarrolla a través del enamor... Me da asco el simple hecho de escuchar tu voz. Planeo seriamente buscarte para matarte a golpes de una forma bestiaaaal. Wow, ¿es por eso que las personas se obsesionan demasiado? Vaya, yo no sabía de ese significado, pero bueno, intentaré estar al tanto de lo sucedido. Pero por favor, no lo cuentes a nuestras hermanas. Tranquilo, tu secreto está a salvo conmigo. Nos vemos mañana, que des... Mientras en la casa de Jordán, estaba acostada en su cama, mientras estaba viendo una fotografía de Lincoln, en su celular. Mientras que hacía eso, empezó a hablar sola, al fondo de su corazón. Lincoln, algún día serás mi novio, y estaremos juntos para siempre. Eres muy lindo con tu cabello blanco, y tus dientes de conejo. Mi corazón no para de latir por ti, cada vez que pasas a mi lado, mi mente se vincula a la tuya. Me gustas hasta el fondo, estaremos juntos para siempre. Jordán, empezó a hablar en tono pícaro, cosas sobre Lincoln, mientras se empezaba a quitar la ropa, para dormirse en calzones, por el resto de la noche. Mientras eso transcurría, empezó a decir cosas como, eres mío Lincoln, eres mi novio, entre otras cosas más. ¡Esta perra está loca! Hacía la escuela, y cuando entró al salón, Jordán llegó a la misma hora que él, y Lincoln le dice hola, pero Jordán le saluda otra vez de beso, pero esta vez, en la boca. ¡Y satisfacción, eh! ¡Que me cago en tu puta madre! ¡Hasta luego! Lincoln se sonroja, y a la vez, pone una expresión de pequeño enojo, y vergüenza. Una vez que transcurría la clase, que ya había empezado, Jordán empezó a escribir notas para Lincoln, y también le ponía unos detalles como dinero, dulces, hasta un refresco. Cuando era hora de almuerzo, Jordán... ¡No, no, no, no! ¡Vale! ¡Esta de mí! Pero una vez que llegó cercas de la cafetería, vio algo que la dejaría con sed de celos. Ahí, vio a Lincoln con Sid, sentados en la misma mesa, comiendo unas rebanadas de pizza. ¡Oh, tío! ¡Eso no puede ser bueno! En ese instante, Estella vio a Jordán, muy enojada y con pocas lágrimas. Jordán, ¿qué te está pasando? ¿Te pasó algo? Estella al acercarse más, vio a Jordán levantar su mirada, y estaba con unas cuantas lágrimas, ojos cristalizados, y unos celos muy notables. Jordán, ¿por qué estás llorando, y por qué estás extremadamente celosa? Y mira, cómo me ha apagado. Engaño, e infidelidad. Pero Jordán, si él quisiera saber de ti, te lo diría. Pero él es él, y tú eres tú. Si él no quiere tener nada contigo, pues solo déjalo así. Aunque le insistas e insistas, le digas lo que sientes, simplemente no te va a escuchar, ni te va a tomar en cuenta. No toda la vida es el noviazgo, y el amor. No todo es de buscar novio o eso. Él tiene derecho de estar con quien él quiera, no es necesario que le digas que sea tu novio. Así que no tienes por qué ponerte de esa manera. Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Una vez que estaban en el portón, Lincoln estaba despidiéndose de Clyde y Sid, hasta que llega Jordán. Hola Jordán, ¿qué haces por...? En ese momento Jordán lo interrumpe con un beso en la boca, y de manera muy cegada de amor. ¡Metente! ¡No lo hagas, Goku! Lincoln, estoy enamorada de ti. Siempre lo estuve, y siempre lo estaré. Tú me gustas, y yo sé que yo te gusto. ¿Qué te pasa Jordán? Yo cuando te dije que te gusto, ¿y por qué me besaste? ¿Que acaso estás fuera de control? Nunca, nunca vuelvas a hacer eso. Pero Lincoln, me enamoré de ti, no me dejes aquí. Lincoln, se va corriendo hacia su casa, muy... ¡Corre perra, corre! La familia, se preocuparon un poco, porque eso significaba que algo malo había pasado. Lenny, muy preocupada se fue a la habitación de su hermano, y vio que este estaba muy estresado, a punto de soltar lágrimas. Lincoln, ¿qué te está pasando? ¿Por qué estás tan estresado? Lincoln no aguantó más y abrazó fuertemente a su hermana, y le confiesa lo que le está pasando. Lenny, ¿en la escuela me acosan? No, en serio, la reconcha de tu madre, pensé... ¡Milla pedazo, hijo de remín, tú y la concha de tu puta madre! ...dos abrazados, y Lincoln le pide a Lenny que llame a su mamá, para reportar a la directora de la escuela, el caso de acoso de Lincoln. Después de decirle a su mamá, se fue a dormir, pero Lenny, decidió quedarse con Lincoln hasta que se durmiera, hasta empezó a ronronear, como si fuera un gato. Así estuvo hasta que Lincoln se quedó profundamente dormido, y Lenny regresó a su habitación. ¡Se acabó! ¡No, ni merda! Escuela de Royal Woods, Jordán estaba en el salón, junto con los demás, estando en la clase de lectura. Llegando a las 9.30, al salón, llega la señorita Di Martino, y dice... Disculpe maestra Johnson, ¿me permita Jordán por favor? Sí señorita Di Martino, se la dejo unos minutos. Jordán, al escuchar su nombre, se puso algo nerviosa. Pero igual, se fue con la señorita Di Martino. Ese compa ya está muerto, no más no le han avisado. Rita Di Martino. Cuando estaban en el pasillo, aprovechando que estaban a solas, la señorita Di Martino habló con Jordán. A ver Jordán, yo quiero hablar contigo sobre tu compañero Lincoln. Él me dijo que tú lo estás acosando. Él ya no quiere que le des notas, cartas, ni dulces, ni que le ofrezcas dinero, y mucho menos, que lo estés rezando, ni acariciando el cabello. ¡Ya valió, madres! ¿O qué te está pasando, te gusta verdad? Ah, me acaba de descubrir. Bueno, él sí me gusta, pero, no sé qué me está pasando. Si tanto te gusta, lo mejor será que tú y él, se separen de lugares, o mejor aún, de salón. La señorita Di Martino, le había llamado la atención, ya que la señora Rita, había reportado por el acoso de Lincoln. Una vez que Jordán regresó a su salón, estaba un poco molesta, y un poco nerviosa, al saber que ya habían descubierto su liberencia. Una vez que pasaban las horas, llega la hora de recreo, y cuando Jordán estaba caminando por la cafetería, con tal de buscar a Lincoln. Una vez que lo encuentra, está en un ato rápido, se lo lleva hacia un lugar donde nadie conoce. No, es que ya va de verga, güey. Se acabó.